Los cables no es de las que más cachondo me ponen, ¿eh? ¿No? ¿No se tiene cachondo? Sí, sí, tú y quien te come cachondo, el que lo va a hacer, se va a enterar, te despañan. Por lo menos, pepinillo y esto. ¿La tienes para ahí? Sí, sí, se supone que sí. Estoy en directo, sí, sí. ¿Eh? Para tus followers, ¿qué tendrás que decir o qué tendrás que comentarles alguna película? Ah, ah, tanto de películas anda muy justo, ¿eh? Yo... Sus señores pasas se ve hasta las de Antena 3, pero Arturion, las que ve son cuando se queda dormido viendo la siesta. No. Aunque te monta un placer en un momento, ¿eh? Te monta un servidor multimedia plis... Tiene un... Tiene un... Un NAS que tiene, un NAS de 10TB que da, ¿eh? Tiene un NAS de 10TB que da, ¿eh? Pues si tienes 11 ya, vamos a hacerle. Bueno, a ver, estamos aquí tocando los cojones ya. Bueno, ya me están... es que claro, aquí es que hay mucha gente mala, ¿eh? Claro. No me van a dejar ni desayunar a gusto. Tengo una aquí, ¿verdad? No, si... dos que no tengo, pero es que no sé, dos de tomarme, es que me dejen una protección. Bueno, ya está ya, dos, tres por uno. Menos más que el terreno bueno. Sí, este era muy malo. Era a vos, era a vos. No, 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 no. Que me mate, tío. Tampira. Di Acai. De esta pongo que están pasando las putas. Es una... yo me recupero un poco. El tirolino- Ahora es que hay un botiquino ahí. ¿Están aquí? Estoy de camino yo Aquí tengo uno Conmigo Muerto Pero déjate que te impara la cabeza Hay gente aquí abajo, Antonio ¿Eh? Hay gente aquí abajo Ya le veo ¿Por qué quieres matar a los otros 7? Mira con los chipis Ahí abajo Necesito galas de escopita, ¿tenéis? Yo tengo 6 Y yo sí que tengo Aquí Ahí te he soltado un mogollón Ahí viene Ahí, ahí ¿Dónde? De acuerdo Es bien que está por aquí Bueno, cuidado Ah, me he caído Conmigo No hay muerto uno A ver Está bueno Te cago en su puta madre Cuidado Cuidado ¿Muerto? Ahí uno con el Jeff patando por culo Hostia, que me he encontrado la furros esta Cuidado Y yo Y yo soy cobarde El tío del ¿Muerto? Lo has matado, sí Tío, se iba volando el cabrón ese Podemos ir a por la tía ya Sí, vamos a por ella Sí, sí, está aquí Abajo Yo la he visto A por él Voy a por ella O espero Sí, vamos a por ella ¿Dónde estoy yo? Está Venga, dale ya Toma Toma Toma, puta Puta Es que puta Es puta Es que puta 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 Y el putón Bueno, cuidado Que me mojo Concorro Escapeta de guardián Eh, aquí hay un botiquín Tomátele Ahí va a ir a por el... Este, pero no Vamos a buscar un botiquín para cada uno A ver, que aquí tengo algo para curarme Mejor con esto Aquí hay un plátano Es el platanito Que me lo como, Antonio ¿Te ganas de platanito? ¿Recharás? Está Pero de... No, del de Antonio Si no Ahí tenéis 3 Me ha came ido Me ha... me ha came ido el plátano No... No 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 Tainé ¿ lamento? Es que es mentira. Yo voy, yo estoy de camino. Voy a ir aquí a estar viendo a ver si hay algo. Ese escudo es el que detecta, ¿no, gente? Buah, cómo está esto. Yo creo que es el escudo que más es la hora. Sí, a mí es el que más me gusta. Eso es el marca al que lo lleva, ¿no? No, nos lo marca a todos, al equipo. No, pero lo ves, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, ¿no? Como los... Vamos al tren. ¿Lleváis? Al tren, yo sí. Vamos, vamos. A ver que llegue. Ya estoy. No sé, a lo mejor yo no llego, ¿no? No, tú ya no has llegado. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, que ha llegado Antónico a la mañana. El tren es muy largo. Pero corriendo. Ya estoy montado el tren, Antónico. 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 ¡Bajamos, Siauro! ¡Bajamos, Siauro! Buah, espera que me he equivocado yo poniendo esto. ¿Qué me bajaría? A ver... Me he bajado, ¿eh? Eh, el escudo está picado. No, Jack, no, el escudo está picado. Tíralo ahí en la puerta de ahora. Ahí, espera, a ver. Estoy dando... ...en la barandilla. Se están pegando ahí dentro, ¿vamos? Vamos, venga. Un coche viene, un coche viene. Por allí, dos. Están persiguiendo... Espera, he abortado. ¿Habas abortado? Sí. A ver que voy, venga. ¡Buah! ¡Me mato, me mato! ¡Ay, qué...! ¡Buah! Antonio... Ven a, ven a salvarme. Río Serras, anda. A ver, ¿dónde estás? Muerto uno. Aquí, al otro lado del río. Al otro lado del río. ¿Me estoy huyendo? Mire, por mi ahora sí me puedo salvar. ¿Dónde estás? Aquí, en una piedra. Abajo. Ahí veo, ahí veo, Antonio. ¡Me han marcado, me han marcado! ¡Buah! Me van a follar. Están follando vivo. Está muerto, está muerto. Sí, y yo... Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Vamos a morir aquí... El Antonio y yo juntos. A ver, Antonio va a morir antes. Entonces yo voy a coger la tarjeta del Antonio y me dejan. Que me da a mí que no me van a dejar. Pero bueno. ¡Buah! 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 Me han matado a mí primero. ¡Antonio, coja la mía, coja la mía! Ya está cogida. Por hacer eso me he matado yo. Me parece que voy a oír, eh. Tiene una tarjeta cogida. O sea que... Ajo te puedes tirar ahí en... Hacer un vuelo por encima y luego bajar con el propulsor y largarte. Voy a coger esto. Una vez muerto. Está en tu izquierda la... Pues si, voy a coger un coche. Ah, crees que se va a coger a porretas. Si veis botiquín entra a ver. Vale. ¡Buah! 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 No, ahí no la coges. No. No la cojo porque... Porque está al lado de la piedra. Y este no le he dejado piedra cogerlo. Sí. Una de fortá. Pues ahora vuelvo. Voy a revivir a Riofera y vuelvo ya. Uno en el Andy más. Esa es. Eso sí te deja. Que hay mucho pensar. Hijo de Satanás. A lo mejor hagamos la idea de intentar cojarla y ir de lejos. Pues tienes que bajarte al coche, eh. La derecha y al lado de las piedras. Frena, coge y larga. No hay nada por ahí. Lo llevas por aquí y ya nos vamos. Vale. Deja el sumito ahí, el campán. Para salir con ellos volando. Ahí lo tienes. Eh, mortal. Vámonos. Vamos que estoy aquí tarde, va. Voy, voy, voy. Sí, me voy. Vámonos. Vamos a la isla. Venga, tira. Ojo, que está sin tomar. Uff, tengo zómitos pequeños, eh. Treseras. Y yo grandes. Tomad. Tomad, echadlo aquí y mientras voy a lutear. ¿Queréis balas de algo? Eh... De lo que sea. De escopeta o... De lo que tengas. ¿Te hace falta azul más gordo, Astorio? No. Eh, vienen, vienen, eh. Han subió, han subió, me voy. Me voy. Han subió, han subió. Y yo... Y yo me la riego de borrata culebrera. ¿Quién se ha quedado ahí? Se han bajado otra vez. Yo... Se han bajado otra vez. ¿Subimos o...? O no? Pues... Voy. Yo creo que va a morir. Yo entré muy poco. No, no, no. Iros, 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 iros. Iros. Estaban ahí. Ostias, el Rioseras está ostias. No, el Rioseras está ostias. ¿No? No, no, Rioseras. Huye, huye, huye. No, no, Rioseras. No podía manchar a alguno. ¿Por favor, el coche, Rioseras? Yo he cogido este. No sé vosotros cuál tendréis. Pistola regia. No, no, Rioseras. No, no, Rioseras. No, Rioseras, suerte de la caja, no lo haría de intentar gustar. Estaba encima. Alguien es un miro. Está llevando a poner la caja. Estamos allí. Tengo un botiquín 8-3 Vamos para la zona Vale, está reiniciando gente aquí Casco Porro Yo estoy aquí en la cima de la montaña Voy, yo voy por donde está arriba Seguramente no sea la mejor opción Voy a tener un trampolín para salir corriendo con una rata en cuanto pueda ¿Lleváis escudos? No Ah bueno, sí, tengo 40 Y mire, aquí hay ¿Muerto uno? No me caerá aquí Tanobi, toma Que bueno, se ha venido a darme un botiquín Este es un 4 y todo Toma, 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 bongo, espera Esto es en lo que he venido yo Estaba aquí aparcado En el... Tirolita esta, ¿no? Bueno, que me mato Bueno, cuidado Aquí, aquí, aquí No, no, no está dentro Hay que bajar un poco más aquí ¿Dónde está bongo? Aquí, aquí Pero no me ha marcado ¿Qué dice bongo? Que venga aquí Y dice que bongo que está cerrado A ver Bueno, a ver si ya está muerto Es muerto, sí Están todos ahí en esa casa Pues nada, déjales que se den Eh... Tengo pocos tiros yo ¿Tenéis poderes? No Muerto uno, muerto uno Ese se ha muerto también, ¿no? Solo quedan dos Y se está mojando Se está mojando Bueno, cuidado Van a revivir Van a revivir No, no, no No reviven No, no pueden No pueden ahí revivir ¿Qué está en el arbusto? No No lo sé Ahí veo uno Ahí veo uno Ahí se le he dado 30 Cuidado, ayuda, ayuda Yo voy a por el otro Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Wow, me mataron ¿72? Venga, que le he dado yo un poco Para que lleva el escudo el cabrón Aquí ya es vuestro ¿Qué está blanco? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bondazo en las pelotas! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo confiaba Yo confiaba Yo confiaba Madre mía Madre mía Se me salta la agrega de la pasión De verdad Sí, sí Sois el mejor equipo de Spongebia Bueno, no hay otro Ya tienes título para el vivir Como has dicho Sois el mejor equipo de Mejor que Ah, vale Bueno Bueno, pues Tendiendo lo mucho El deber me llama Vale, señor Que los pinceles te sean propicios Que se te dé bien la faena, ¿no? Eso Bien Bueno, señores Un abrazo Venga Venga, bueno, sí Hasta luego A ver Y ya volver a la sala